Y acá le queremos contar las provincias que solicitan análisis previo para el ingreso, como ser PCR negativo, test rápido o IGG positivo. Y acá nos encontramos que todas estas provincias requieren Misiones, Salta, Tucumán, Catamarca, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, San Juan, Chubut, Formosa, Mendoza, Tierra del Fuego. Son las provincias que requieren algunos de estos análisis. Inclusive, además de requerir este análisis previo, lo cobran y lo abonan. Deben abonarlo previamente para realizarlo dentro de estos territorios. Siguiendo en este mismo marco, vemos cuáles son las provincias que requieren autorización previa por parte de las autoridades provinciales para el ingreso. Y acá encontramos que son Misiones, Formosa, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Entre Ríos, San Luis, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Córdoba y Corrientes. Con algunas cuestiones. Por ejemplo, en el caso de Río Negro nos queremos detener. Río Negro no requiere PCR negativo para el ingreso, pero sí requiere autorización para los residentes. Y acá hay una particularidad que es importante señalarla. En el caso de que quieran ingresar a la ciudad de Bariloche, ciudad turística histórica, no se requiere ni autorización y tampoco se requiere el PCR. ¿Por qué? Porque evidentemente hacen primar los intereses económicos antes que la salud o el bienestar. Resaltando que esta provincia, hasta los informes de ayer, tenía más de 500 personas fallecidas. Resaltando que la salud o el bienestar. 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 Gracias por ver el video.